Y les voy a presentar a quienes me acompañan esta noche Y quiero que separen todos los que quieren bailar un poco de house Danae, Manu, Karen, Chini, Sheila, Marcela, Coni, Nati, Andrea, Floppa Un aplauso grande para todas ellas Y aquí para ustedes Javiera Asi Uno, due, tres, cuatro Cuando empuje la puerta me empezo a pasar Que la noche la ocupaba en pensar en ti Me reencontré con un tibio arrepentimiento Y que a la vez le entrega más fuerza al fin Y porque ahora es nuevo afirmar a ti mi prenda Que aunque tú y yo lo prometimos en el río Todos los motivos me dirigen en presente al fin Aunque cuando vayas contigo No me preocupo más de un sueño contigo Luz de piedra y de luna cuando bailo contigo No, no, no tomas de entender que esta luz se apagará Y me quedo en silencio viendo tu reacción Corazón, en tus palabras me reflejo yo Porque te atrapa una etapa en la vista fuerte Es esa marca que deja el primer amor Y porque ahora es nuevo afirmar a ti mi prenda Que aunque tú y yo lo prometimos en el río Todos los motivos me dirigen en presente al fin Aunque cuando bailes contigo No me preocupo más Sueño contigo Luz de piedra y de luna cuando bailes contigo No, no, no tomas de entender que esta luz se apaga Cuando bailes contigo No me preocupo más Sueño contigo Luz de piedra y de luna cuando bailes contigo No, no, no tomas de entender que esta luz se apagará No, no tomas de entender que esta luz se apagará Muchas gracias ¡Hey! Tchau! Tchau 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 Música Cuando bailo contigo, no me preocupo más Sueño contigo, luz de piedra de luna Cuando bailo contigo No, no, trato más de entender que tu luz se apaga Cuando bailo contigo, no me preocupo más Sueño contigo, luz de piedra de luna Cuando bailo contigo No, no, trato más de entender que tu luz se apaga Cuando bailo contigo, no me preocupo más Sueño contigo, luz de piedra de luna Cuando bailo contigo No, no, trato más de entender que tu luz se apaga No, no, trato más de entender que tu luz se apaga Muchísimas gracias